Hola chicos, hola chicas, estamos aquí de vuelta en el canal de Strike Games Como ya sabéis, os traigo una vez más una operación especial de Call of Duty Modern Warfare 3 Como he ido indicando anteriormente, es la versión de Playstation 3 Y bueno, esta misión se llama Movimiento de Resistencia, ¿vale? Es la misión número 10, ¿vale? El juego te dice que el tiempo estimado son 5 minutos Pero como podéis estar viendo, yo la he podido completar en 3 minutos casi Y bueno, si seguís más o menos como lo estoy haciendo yo, ya está perfecto, ¿vale? Incluso se podría hacer mejor, porque alguna vez cometo algún error, pero no es nada grave Como veis, en total, para rescatarlos a todos son 5 El primero ese ya lo habéis visto, luego el segundo está dentro del edificio que he matado a esos dos El tercero es este, ¿vale? Aquí como veis, tal y como me coloco, de un tiro podéis matar al perro y al soldado Este se queda aquí empanado Y vale, ahí me parece que está el cuarto, sí, el cuarto es eso Además indica bien, parece que sean radioactivos o algo, tienen ahí una lucecita Y bueno, aquí estoy esperando a este, digo, que hace que no sale Hay que avanzar un poquito más ¿Vale? Ahora cojo a este, avanzas hasta el indicativo Y ahí es cuando sale, ¿vale? Esta misión, si te la conoces bien, es muy fácil, es muy fácil Porque yo la he podido completar en 3 minutos y podía haberlo hecho menos si no me hubiera ocurrido esto Aquí sacamos la pistola, giramos rápido, aquí hay uno Luego aquí habrán 2, los eliminamos rápido con la pistola también 2 tiros, incluso como mucho 3 Luego a este lo eliminamos con el cuchillo Seguimos adelante, vemos, este lo matamos El otro no se entera porque está sentado en la silla Vale, ahora vamos aquí Vemos que van a salir 2, los eliminamos rápido ¿Vale? Recargamos Y cuando tiramos por aquí hay otro Lo podemos matar a pistola, incluso con el cuchillo Y bueno, salimos aquí Es que como habéis visto es bastante rápido No perdemos ni un minuto Vamos por aquí, vamos por aquí Aquí hay 2, vamos a esperar a que se acerque ese con el otro Vale, 3 menos Este es el último ya, el último rein que tenemos que rescatar Ya queda nada, llevamos Quedan 30 segundos ¿Vale? Somos aquí, podemos matar esto aquí De un tiro, un colátero Aquí vemos que hay otro 2 menos Estos son los últimos Estos son los últimos ¿Vale? Y si... Ah, la verdad, se me ha olvidado Aquí está el último Este es el último Con él me parece que son 5 o 6 Y a correr Y ya está Habéis visto una misión fácil, rápida y sencilla Espero que os haya gustado Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente paración social Un saludo Y hasta la próxima Chau